Buenos días, hoy es sábado 13 de febrero y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta la historia desconocida, la desconocida historia de cómo se armaron las alianzas entre el PRD y el PAN, el motivo obvio y principal, cerrarle al PRI el camino a los pinos o al menos dificultar su llegada, la dictadura de las encuestas, según María de la Sera, las encuestas dictan ahora los criterios para las decisiones políticas, sin embargo en Durango el PAN y el PT se han encargado de que la teoría falle, PAN-PT, el acuerdo imposible, entre los opositores falta voluntad para llegar a un acuerdo no solo en torno a la candidatura por la alcaldía, sino para asegurar un pacto político en beneficio del frente opositor al PRI, en Durango, al estilo del PRI, el registro de Jorge R. Caldera como precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, se realizó como en antaño, como en los mejores tiempos del tricolor, en medio de la fiesta, de las porras, de los invitados especiales, de los acarreados y los augurios buenos para el candidato, los verdaderos contendientes, el registro de Jorge R. Caldera como precandidato del PRI y la aceptación de Espuro Torres como abanderado de la oposición, los hace los verdaderos contendientes, como se había vislumbrado ya desde hace tiempo, ¿cuáles son las posibilidades de cada uno? Esto y más, quédese con nosotros.